Aplausos Buenas tardes, no aplaudan mucho porque luego me la creo, siempre digo no, 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 no me suban el ego porque en cuanto se me sube el ego, balichetos. Muchas gracias familia por haber venido, soy Moisés Sánchez, no, después de la gran presentación que hasta yo dije ¿quién va a pasar? Dije pues, si, vengo de la ciudad de los Mochinaloa, aquí andamos, estamos agradecidos con Dios porque nos presta la oportunidad de estar viviendo, si, yo nunca, yo nunca imaginé que Dios tenía preparado esto para mí, ok, igual no, vengo de una familia de un padre alcohólico, de una mamá 100% religiosa y yo lo digo siempre ¿no? Yo creí en los dos polos opuestos, una parte de mi papá todo era enfocada al exceso, todo era enfocada a las adicciones, al alcohol, a las sustancias y por el otro lado pues vengo de una mamá cristiana religiosa la cual pues me enseñaron que todo era malo, ponerse velo o usar pantalón las mujeres van para el infierno, pintarse la boca vas para el infierno, ir al cine vas para el infierno, todo era malo. Entonces me educaron con un miedo a Dios, con un Dios castigador y por el otro lado con una familia 100%, con mi papá 100% enfocado al exceso y con todo respeto no, yo tengo mi forma de hablar, a veces digo poquitas malas palabras, poquititas nada más, pero yo era una persona que estaba destinada a fracasar, 100% destinada a fracasar yo creía eso, mi papá pues no me bajaba de pendejo, de hecho yo lo digo siempre, yo pensaba que mi nombre era Moisés David Pendejo Sánchez, de hecho cuando andaba en la calle y alguien decía pendejo pues yo volteaba, me habla a mi y no nada que le hablaba a otro, entonces pues con una autoestima por los suelos, aparte feo, pobre, desnalgado, sin ninguna gracia, como varios que veo aquí, oh que pues, destinado a fracasar, destinado a fracasar, entonces llega una edad en la cual conozco la sustancia y me ayuda a escapar de mi realidad aunado viviendo con una familia violenta, abusado por una, por un familiar muy cercano, por una familiar, una mujer muy cercana a mi, abusado, me doy cuenta que encontré en la sustancia algo que me hacía escapar de mi realidad mínimamente por ese momento, ok, mínimamente por ese momento cuando yo consumía me daba cuenta que escapaba de mi realidad y escapaba, escapaba del entorno en el que yo vivía, que yo sé que hay muchas personas que han vivido en peores entornos que yo, pero para mí lo que yo vivía era doloroso, era doloroso para mí, entonces conozco la sustancia, la sustancia me ayuda a escapar de mi realidad y me acuerdo cuando tuve mi primer consumo, dije ¿desde cuándo hubiera encontrado esto? güey, está bien chido, y yo lo he dicho muchas veces, no, a mí la sustancia no me gusta, a mí la sustancia me encanta, también ¿verdad? ¿sabes qué es lo que no me gusta? las consecuencias, no me gusta a las personas que me llevo entre las patas, no me gusta que pongo en entredicho mi presente, mi futuro, no me gusta que siempre las personas que estamos consumiendo dañamos a lo que tanto amamos, porque para mí será muy fácil decirte, es que no amas a nadie, yo te puedo asegurar que ahorita el que está de atrás, siendo padre, da la vida por su hijo, es más, hasta loco da la vida por tu hijo, es más, si tu hijo cae al hospital y te dicen, ¿sabes qué? le tienes que dar las córneas porque tu hijo ya no va a ver, yo sé que se las das el problema es que no tenemos la capacidad de poder amarnos a nosotros mismos de una forma genuina pues yo no voy a poner en entredicho el amor que tú tengas a tu familia, porque sería como juzgarte y sería como pretender que yo pueda entrar a tu mente y te puedo decir que eres completamente malo y yo le digo siempre a las familias, no, no somos ni tan buenos como nosotros creemos ni somos ni tan malos como ustedes piensan, somos seres humanos que hemos cometido errores y que hemos fallado, pero que el día de hoy nos prestan la oportunidad de poder hacer un cambio en nuestra vida y yo te lo puedo decir, loco, lo que tú estás viviendo el día de hoy puede ser lo mejor que te haya pasado en la vida o lo peor que te haya pasado en la vida de acuerdo al enfoque que tú le des o estar en este lugar te puedes resentir y puedes decir va a ver mi familia, me voy a vengar jamás van a saber de mí, o vas a decir el día de hoy esto que estoy viviendo de aquí tiene que salir algo bueno yo no sé cómo le voy a hacer, voy a levantar los recursos necesarios pero tengo que evolucionar y sacar una mejor versión y aunque nadie loco el día de hoy te felicite porque tú estás aquí yo sé que nadie te va a aplaudir, nadie te va a felicitar pero yo sé lo que se siente estar sentado ahí y es duro y no son vacaciones como la familia dice porque la familia dice es que estás de vacaciones, no es cierto, no estoy de vacaciones porque sufro el síndrome de abstinencia porque mi mente me está atormentando y yo sé que el día de hoy estar en este lugar es un mal necesario y no quisiera estar aquí pero el día de hoy todos los que estuvimos internados somos arquitectos de nuestro propio destino y el día de hoy estamos levantando lo que cosechamos y no es agradable darte cuenta y despertar que dañaste a tu familia, que dañaste a tus hijos que dañaste a personas que no tienen la culpa del dolor que tú viviste en tu infancia y en tu adolescencia uno de los grandes problemas de los seres humanos es que sentimos que la vida nos debe por eso las mamás no queremos dar amor porque a mí no me dieron amor pues aprenda o no tenga hijos abuela, ya no les gustaba verdad es que a mí no me dieron cariño pues aprenda como aprendió a andar en bicicleta aprendió a bailar pues levante las herramientas necesarias para que pueda dar amor de una forma genuina no amor con lástima porque desafortunadamente nuestra familia nos da amor con lástima como está mi niño, está bien ya comió, pues está pagando para que coma es que y me acuerdo que el mochi llegó a una señora y se paraba allá afuera y salía y le decía señora que está haciendo aquí es que lo siento cerca ay ya no va a cambiar su hijo vaya a su casa a atender a sus otros hijos es lo que debe hacer ya ahorita familia ustedes no deben de buscar primero que fue primero si el huevo o la gallina quien lo envició quien tuvo la culpa su primo, su hermano, su vecino ya no hay manera de poder agarrar un DeLorean poder regresar al pasado e impedir el momento y el día en el cual ustedes decidieron consumir por primera vez igual para ustedes no hay una forma de poder regresar al pasado el día de hoy esto es lo que hay es desagradable, es incómodo no me gusta estar viviendo esta situación pero al final tengo que hacerme responsable por primera vez ni una forma genuina de mi vida porque la familia está bien co-dependiente se entiende así como nosotros confundimos nuestra manera no de escapar de nuestra realidad muchas de las veces la familia siente confunde el amor con la co-dependencia y piensa que sintiendo lástima de nosotros vamos a cambiar nadie cambia por lástima yo lo he dicho muchas veces para mí lástima a un perrito que lo tienes en el techo y que no puede bajar por comida a él si puede sentir lástima porque no hay manera de que pueda bajar nosotros lo que ocupamos amor pero amor adulto no el amor que nuestra familia nos quiere dar como cuando teníamos 15, 16, 17 años el problema es que la familia siempre como nuestros padres siempre van a ser más grandes que nosotros como nos miran mi niñito ay mi niño ay y monosonzo igual que yo 40 años y llego ya estoy viejo peludo y no digan que sigue pues nos siguen tratando como como unos niños y a nosotros nos conviene loco porque es bien cómodo para mí esperar que mi mamá me solucione la vida esperar que mi mamá me mantenga mi esposa me mantenga mis hijos leer el hogar a mi familia y aparte cuando yo me estoy muriendo porque vengo como gordo en tobogán hacia abajo todavía esperar a que mi mamá llegue y me rescate rey ya es momento de despertar es momento de hacerme cargo de mi enfermedad por primera vez en mi vida loco a lo mejor yo no yo no quise estar en este lugar pero si ya estoy en este lugar me voy a ser responsable de mi enfermedad pero con dignidad compa cuando llegue a tu familia o veas a tu familia o le mandes un video a tu familia no se cual sea la dinámica dentro de este lugar pero que le vas a decir amá estoy bien me siento bien y sabes que voy a estar mejor cuando le mandes un video a tu esposa mija voy a estar bien loco dejamos de ser atractivos como andábamos en la calle ay ya no quiero vivir me voy a matar ya mi tiempo se acabo loco dábamos vergüenza a la familia como te miraba a tu esposa que ella hacía pobre pendejo con el que me fui a casar hijo de su chinte real o sea nos miraban con lástima nos miraban como unas personas débiles porque así estábamos pero el día de hoy loco no estás consumiendo el día de hoy ese corazón que era un corazón de piedra que antes no sentía que antes no le importaba nada te das cuenta que el día de hoy empieza a sentir y empieza a nacer el deseo de crecer y empieza a nacer el deseo de evolucionar y te acuerde de tus hijos y yo no me voy a burlar porque te acuerde de tus hijos al contrario te estás humanizando compa y Dios tiene planes perfectos para ti pero agárrate y hazte responsable de tu enfermedad pero llega te preguntan ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? pues lo que diga mi mamá ya sabes cuánto tiempo hubo de internamiento loco no preguntes ya sabes cuánto tiempo vas a estar aquí dice en el libro del caballo dice en el libro del esclavo dice el esclavo ok sí dice en el libro del esclavo que es una persona que quedó parapléjica porque sufre un choque y esa persona despierta y cuando está entre dormido entre despierto sueña que es un títere y ese títere una parte es la religión otra parte es la sociedad la sustancia la codependencia y él mismo dice que con unas tijeras se encarga de cortar y cae al piso a lo mejor el día de hoy tú tienes que cortar muchas cosas que te están atando y tienes que levantarte con lo que tienes y no va a ser fácil y nadie va a creer en ti y está bien loco no te la hagas de pet si tu familia te dice amá ya voy a cambiar que te va a decir tu mamá sí hombre está bien y que le dice a tu vieja mi amor ya voy a cambiar sí hombre está bien demuéstramelo ya no me prometas porque estoy harto harta como dicen mujeres estoy harta de tus mentiras y sabes por qué estoy aquí contigo por el amor que siento hacia ti porque si fuera por ti ¿de cuándo te voy a dar una patada en el taco loco? abuela es real y tu mamá ¿por qué está aquí? porque te ama entonces el día de hoy loco o cambias o cambias y tienes que luchar también contra la codependencia de tu familia y ustedes familia tienen que dejarlos crecer porque ustedes no van a estar para toda la vida porque recuerda que la naturaleza del ser humano es nacer, crecer, reproducir sin morir y cada vez desafortunadamente por la misma edad cronológica que tenemos cada vez se acerca más nuestro destino la hora de partir y a veces la familia siente que siempre va a estar ahí una vez dije a mi mamá a mi mamá le digo toda la vida me lo educaste a mí y ahora tienes igual al Mauricio y al Omar no me importa de todos modos ya que me muera no me voy a dar cuenta imagínate el grado de egoísmo de mi mamá con todo respeto a Doña Ani que me dijo de todos modos el día de mañana que me muera yo no voy a saber ni voy a estar aquí entonces a veces yo considero la codependencia como que va junto de la mano con soberbia o sea con el hecho de no querer reconocer con el hecho de decir es que yo es que yo puedo no, no has podido si hubieras podido no estuviera tu hijo aquí si verdaderamente hubiéramos hecho las cosas como yo creo que están bien mi hijo no estuviera en este lugar por eso dice la literatura es cosa de locos hacer las mismas cosas y pretender que vamos a obtener un resultado diferente ahora que te hace creer que si usted como padre sigue tratando a su hijo como lo trataba antes de llegar a este lugar el resultado va a ser otro no tienes que modificar la fórmula a lo mejor tienes que apretar a lo mejor tienes que aflojar yo no sé que chingados pero tienes que utilizar otras formas a ver si ocurre otro resultado para mi los adictos es como ir a pescar ahí en Sinaloa vamos a pescar y hay un pescado que se llama pargo ese pescado jala mucho si tu tiras el anzuelo el pargo agarra si le jala muy rápido lo rompe y si lo dejas se mete entre las piedras yo creo que el adicto es igual al adicto tienes que jugar con él hay días que le vas a dar validación y hay días que le vas a apretar pero si le das mucha validación lo va a agarrar a papacho si le aprietas mucho se va a reventar porque somos impersensibles no nos gusta que nos diga nada y como no hay una dependencia física y neurológica todavía no la hemos podido pasar no hay una producción de químicos adecuada todavía ¡bu! ¡ay mi mamá! te voy a dejar ¡ay me va a dejar mi esposa! pues sí güey te va a dejar si sigues así te va a dejar se va a cansar y se va a ir y somos impersensibles entonces ¿cómo le tienes que hablar? medido así como si le abrazas a un niño pero niñote y nos tienen que ayudar y tú tienes que permitirlo que te ayude o sea es como reconocer mi grado de impotencia pues reconozco que soy impotente ante el alcohol y la droga y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable y aquí habla con ello ¿quién vio la pelea del canelo contra Mayweather? ¿quién ganó? Mayweather y el canelo toda la carrera ¿qué hizo? toda la pelea ¿qué hizo? lo correteó ¿cuándo lo alcanzó? ¡nunca! algo así es con nosotros con la sustancia vamos a correr la vamos a corretear la vamos a corretear ¿y cuándo la vamos a alcanzar? jamás la vamos a poder alcanzar porque no tenemos la capacidad de poder consumir con éxito y el quinto capítulo dice ¿qué dice? rara vez se ha visto fracasadas las que sigan a conciencia este camino los que no se recuperan son los individuos que no quieren o no pueden entregarse de lleno a este sencillo programa déjate guiar generalmente son hombres o mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honrados conmigo no es a este este me va a chorro padrino generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honrados consigo mismos para ellos las probabilidades de éxito son ¿qué es para servir? te voy a aventar con la botella ¿cómo quiere ir para servir? son pocas y ¿sabes qué es lo raro del programa? que ni el psiquiátrico se salva padrino porque también dice que existen los que sufren graves trastornos mentales y emocionales aunque muchos de ellos logran recuperarse y tienen la capacidad suficiente de ser honrados ¿con quién? ah un aplauso para ellos que ya están aquí por favor un aplauso casi me decían solo por hoy ay güey está buena esta cosa es lo máximo que podemos hasta lo máximo que podemos aspirar es café y para contar nada más entonces si funciona güey si funciona o sea el problema es que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio el problema es que tenemos que entender o llevar a mi mente el convencimiento basado en recursos y herramientas para poder romper esos paradigmas que hay en mi mente de hecho voy a una conferencia el sábado que se llama rompiendo paradigmas un paradigma es una verdad que por mucho tiempo fue una verdad absoluta algo que yo consideraba como un todo pero llega una nueva verdad y tumba esa verdad no la rompe y ya pues hay una nueva verdad un paradigma que yo tenía era que era un fracasado un paradigma que yo tenía era que jamás iba a dejar la mota porque yo decía yo puedo dejar cualquier droga pero la mota jamás un paradigma que yo tenía era que nadie me podía a mis padres mi esposa no me podía mandar o sea había muchos verdades que por mucho tiempo a lo mejor relativamente funcionaron pero el día de hoy cuando llegamos a este lugar para ustedes como familia y para ellos como usuarios hay muchos paradigmas que debemos de romper hay muchas cosas que ya no van a solucionar o sea el trato que ustedes tenían hacia ellos muchas formas de tratarlos a ellos ya caducaron por eso ustedes tienen que levantar herramientas y tienen que levantar recursos y es muy importante que ustedes conozcan la patología de la enfermedad cuáles son los compartimentos cuál es el comportamiento del individuo y cuál es la enfermedad y cuáles si son comportamientos orgánicos neurológicos pero tienen que investigar porque a veces la familia como uno lo que hace es bien grande y la familia hace algo más chico ¿quién se tiene que rehabilitar? ustedes y la familia pues no yo estoy bien yo quiero que deje de consumir graso error graso error o sea si yo te preguntara a usted familia ¿qué está dispuesta a hacer por su hijo? ¿qué me vas a decir? lo que sea lo que sea ok esto es lo que sea lo que sea levantar herramientas lo que sea es trabajar su área espiritual lo que sea es conocer la patología de la enfermedad lo que sea es investigar cómo cómo funciona y cómo trabaja la adicción en sus hijos y cuál es lo que sea para ustedes pues dejarte guiar loco tienes que dejarte guiar y yo siempre les pregunto bueno me pregunta la familia el interno me pregunta ¿cuánto tiempo me tengo que dejar guiar? la neta loco yo sé que no me preguntaste no me preguntaste pero te voy a decir después de que sales del internado tienes que dejarte guiar mínimo un año y medio dos años hasta que te fortalezcas tengas una mentalidad crítica analítica y hay levantado recursos el próximo año y medio mínimo después de que salga de este lugar es si amá si papá si mi amor usted manda porque bro si tenían muchos años consumiendo y sales de este lugar no lleva las herramientas necesarias todavía para estar afuera pero ¿qué es lo que hace uno dentro de este lugar? no me digan nada porque estoy bien yo ya cumplí tápense los oídos tu culo no has cumplido con nadie yo ya cumplí ¿con quién cumpliste? ¿qué cumpliste? si te metieron para salvarte la vida no has cumplido con nadie y uno dice no me digan nada porque ya cumplí ya terminé ¿qué has terminado? ¿qué has logrado? ¿qué has ganado? nada por eso la familia se desespera y por eso el individuo vuelve a caer como cuando andabas en la calle te preguntaban ¿cómo andas? al cien decía al cien al cien y ahora te preguntan ¿cómo andas? te ven gordito cachetón buena coloración pupila normal bien bien peinadito ¿cómo andas? para la chingada pues mira donde me tienes ¿cómo crees que voy a andar? ando bien mal ¿y qué dice tu familia? no pues este canijo sigue siendo el mismo chantajista y manipulador de toda la vida antes andaba mal y decía que andaba bien ahora se mira bien y dice que anda mal sigue siendo el mismo mentiroso de siempre aunado a que los psicólogos a la no los padrinos trabajan con ellos y le dicen señora le va a decir esto y ahí va uno de suato haciendo las mismas cosas pretendiendo tener un resultado diferente al chantaje y la manipulación ¿y qué es lo que pasa? otra vez no te creen no vuelven o sea no creen en ti pero si se puede a mí yo yo te lo puedo decir no lo que tú estás viviendo el día de hoy es lo peor que te haya pasado en la vida o lo mejor que te haya pasado en la vida de acuerdo al enfoque que tú le des o sea de aquí tiene que salir algo bueno loco ¿por qué? porque no te queda de otra tienes que sacar lo mejor de ti y lo peor que tú puedes hacer y lo peor que ustedes pueden hacer es maldecir su desierto porque cuando internan al hijo la familia toda depresiva anda toda llorando no se le acaba su mundo se lo recae su mundo se le cae a pedazos y pasan los meses y todavía siguen todas depresivas aprovechen el tiempo que está pasando para que puedan conocer a su hijo y la enfermedad de su hijo y para que el día de mañana cuando su hijo salga vean una versión diferente de ustedes que no se den cuenta que sigue siendo la misma vieja loca de toda la vida porque a la vieja loca le tienen tomar la medida cuando su hijo salga ustedes tienen que ser diferentes y a las primeras de cambio te amo te creo pero no te voy a dejar consumir y al primer consumo vas para atrás a mí no me importa si fue un toque si fue una cerveza lo que sea porque tú no puedes consumir jamás ahí me pasó yo recaigo no hoy te voy a hablar de mi recaída recaigo con muchos años y yo no debía al casino y me acuerdo que fue al casino me peleé y fue al casino y estaba jugando yo y llega mi esposa y me saca la tarjeta y me dice vámonos inga tu máquina me fue en ridículo enfrente de todos y llego a la puerta y me dice mañana en la mañana te vas a ir a la net unos 15 días me voy a ir yo te vas a ir tú porque tú estás loca si no me drogué mañana te vas a ir al anexo mando por ti en la mañana indignado agarré mi mochila y me fui 15 días hasta que fueron por mí ¿por qué? porque me di cuenta que ya no era la vieja loca tonta que manipulaba y chantajeaba porque a la primera de cambio en cuanto hice algo inmediatamente la familia actuó sin compasión porque déjame decirte familia que a la enfermedad es sin compasión al individuo con amor pero a la enfermedad sin compasión y te puedo asegurar que cuando salga no se va a drogar ¿por qué? porque sabe que contigo no juega y si se vuelve a drogar pues ya no quedó en ti ¿qué vas a decir? ¿qué dice la esposa? pues yo di lo mejor ¿qué dice la mamá? pues bueno yo me esforcé canijo yo cambié soy diferente te hablo diferente cambié mi forma de actuar es más hasta controlé mi bebida por tal de que tú estés bien yo estoy dando lo mío ahora usted es lo suyo pero sale el individuo no hay ningún cambio y no los estoy justificando pero sale el individuo no hay ningún cambio es el mismo patrón de conducta aquí se los llevan que la mañana que se levante que disciplina y que esto y en su casa que le dicen no voy a trabajar o si hace esto y mueven todo el cuadro que se ha venido trabajando que ustedes pagaron para que se lo reeducaran para que llegue a su casa a destruir todo lo que ya está cuando salga su hijo y aquí no ocupa descansar no ocupa decir ay si agárrate 15 días para que descanses no que salga y que se meta a trabajar que le estudie algo pero que ya se metan a sinergia de todo modo ustedes lo quieren hacer los que están aquí ya quieren trabajar ya quieren hacer cosas en cuanto salgan sobres a una actividad recreativa armen un plan a corto mediano y largo plazo que cuando su hijo salga ustedes ya sepan como van a actuar ante determinadas situaciones a que grupo va a ir a que iglesia va a ir como van a actuar ustedes y no les estoy pidiendo nada descabellado porque al final lo estoy haciendo por lo que más aman o sea que los trae aquí el amor porque están aquí por amor o sea no vienen por otra cosa entonces ¿por qué lo van a hacer? porque ustedes quieren que ellos estén bien y al final cualquier cosa que se haga por evolucionar por crecer vale la pena o sea y yo les digo familia de aquí tiene que salir algo bueno o sea tiene que valer la pena pero es muy importante otra cosa muy importante que termine el tratamiento para mí y yo lo digo siempre y no porque me haya pagado no para mí abortar un tratamiento es como agarrar el dinero echarlo en la taza del baño y bajarle la palanca porque nosotros los adictos necesitamos impuestos a jamás terminar nada no terminamos las relaciones no terminamos la escuela no terminamos los estudios no terminamos los trabajos y siempre todo dejábamos a medias ¿qué te hace creer a ti como familiar que si tu ser querido no terminó un internamiento o la vas a ir allá afuera tampoco es una garantía pero se incrementan las posibilidades de que eso suceda ¿por qué? porque cuando yo terminé en mi internamiento que dije no manches terminé algo por primera vez en mi vida y si renegando lo que tu quieras pero mentalmente salí con la con la confianza de decir terminé y salí bien todo lo que haga de hoy en adelante lo tengo que terminar y lo tengo que hacer bien y te cambia el chip te cambia el chip de dejar las cosas a medias te cambia el chip de fracasar te cambia el chip de decir ay es que mi mamá siempre me va a salvar y ya sé como chantajear y como manipularla porque te puedo asegurar que cuando yo le decía a mi mamá mamá sácame por favor me voy a portar bien y ya que me decía agarra tus cosas ya cayó la vieja loca ya 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 me la llevé a caballo una palabra mucho ya me la llevé a caballo y te guacho loco ah mambo rock pero con ustedes damos una cara porque es lo que nos ha funcionado yo lo hago como mi mamá yo lo hacía la manipulaba y la chantajeaba aunque ponía no entre manos mi presente mi futuro mi vida de todo modo yo la manipulaba porque para mi era más cómodo como te dije anteriormente era más cómodo para mi tener una familia codependiente que hacerme cargo yo de mi propia vida pero no vivía nadie no vivía ni yo no vivía ni mi mamá no vivía ni mi pareja nadie vivía todo el mundo estaba sobreviviendo nada más como estaba mi esposa y disculpen la palabra no mal comía mal dormía mal cogía no había nada y como estaba mi madre toda triste y como estaba yo pues víctima de una adicción entonces aprovechen esto y háganlo bien para que sea la última vez que su familiar esté internado si ustedes hacen las cosas bien se incrementan las posibilidades de que esto funcione no hay una seguridad pero se incrementan las posibilidades de que esto funcione a mi me gusta mucho hablar del ciego de Bethsaida el ciego de Bethsaida era un ciego que no nació siendo ciego que perdió la vista y que se encontraba fuera de una iglesia pidiendo dinero alguien escuchó que por ahí iba a pasar Jesús cual Jesús pues el que resucitó a Lázaro el que leyó la vista a otros ciegos el que hizo caminar al paralítico entonces dicen que agarraron al ciego de Bethsaida y lo llevaron con Jesús en contra de su voluntad no quería ir al ciego de Bethsaida porque dice que lo llevaron de la mano cuando el ciego de Bethsaida llegó con Jesús Jesús lo primero que hizo fue que lo sacó de Bethsaida ya que estaba allá afuera agarró tierra le puso saliva se lo puso en los ojos le dijo lávate los ojos y le dice ya ves y dice pues mira a la gente como si fueran árboles todavía no estaba hace la misma dinámica agarra tierra se lo pone en los ojos se lava la cara y le dice ya ves ay wey ya veo Jesús nada más le dio un mandato al ciego de Bethsaida que es no regreses más para atrás nada más no le dijo tatuate mi nombre no le dijo vete hincado de aquí al cerro no le dijo vete rodando no nada más le dijo no regreses más para Bethsaida el ciego de Bethsaida es una analogía de nosotros adictos porque aunque tenemos una enfermedad que es crónica progresiva mortal ya te la sabes no nacimos siendo adictos yo no nací con un foco en la mano hasta los 13 14 años estuve en mi primer contacto con la sustancia y el ciego tampoco nació siendo ciego había perdido la vista y ese ciego se encontraba pidiendo dinero y ya estaba acostumbrado a vivir de esa manera por eso cuando llegó la voladora que lo querían llevar al centro que decía no aquí estoy bien pero no estás viviendo no aquí déjame y como alguien tuvo que pensar por el ciego para llevarlo con Jesús porque el ciego no sabía que iba a pasar Jesús por ahí son ustedes como familia tuvieron que pensar por el adicto porque miraron que la situación en la cual se encontraban no era la mejor para él cuando lo llevan para atrás que es lo que hace Jesús aquí no puede ocurrir el milagro de donde le sacó lo sacó de la ciudad por eso difícilmente la recuperación iba a poder suceder allá en la colonia en el barrio en la esquina yo hubiese querido que mi mamá me hubiera internado en la casa aunque le hubiera puesto una cadena a la ventana con un netbox con nefris y con clona también ustedes a huevo no con clona pero no es así así no funcionaba así no funcionaba tuvieron que llevarme para allá en contra de mi voluntad y alguien tuvo que pensar por mí ¿para qué? para que el milagro sucediera para que Dios pudiera para que Dios pudiera hacer el milagro para que yo una vez más recoblara la vista cuando hace la primer dinámica que mira la gente como árboles es como tienen como cuatro meses tres, cuatro meses ya están bien pero no están bien ya se ven gordito y cachetón y ya no se miran ya no se miran tan fondeados como cuando llegaron pero todavía no hay una buena producción de químicos todavía hay una inestabilidad emocional entonces ya mira pero mira como si fueran árboles por eso tiene que cumplirse el tiempo y tiene que cumplirse el milagro ¿y qué te dice Jesús? con todo respeto para la gente que es religiosa no yo no te digo que vayas a una iglesia yo no te digo que tienes que ir a los grupos diarios yo no sé yo no te voy a decir qué es lo que va a hacer dice Jesús ¿qué te digo? no regresen más para atrás nada más no puedes consumir con éxito no tienes la capacidad para poder consumir con éxito hemos querido no hemos intentado manejar con combinación de sustancias y siempre terminamos ¿dónde? en nuestra droga de impacto entonces no tenemos la capacidad ¿qué es lo que hay que hacer? pues levantar las herramientas para no regresar jamás para Bethsaida y el milagro va a ocurrir y yo siempre lo he dicho loco Dios difícilmente va a apostar por el caballo perdedor y si Dios te tiene en este lugar es porque Dios sabe que tú puedes o sea difícilmente ¿tú crees que Dios va a gastar energía va a gastar fuerza no va a gastar en rescatar a alguien de allá si Él no supiera que tú pudiera que tú puedes o sea Él sabe que tú puedes Él sabe que puede haber un cambio en tu vida Él sabe que puedes hacer un cambio de 180 grados el que debe de aceptar la ayuda y debe de ¿cómo se llama? debe de disfrutar su desierto eres tú porque es necesario que tú estés aquí no es casualidad no creas yo decía es que si no me hubiera dormido no me hubieran agarrado es que si no hubiera llegado ese día no hubiera caído la voladora loco ya estaba escrito que tú estuvieras aquí es más uno mismo uno mismo le decía Dios ayúdame por favor ya me cansé porque todos los adictos cuando andábamos bien fundeados le pedimos a Dios ayuda y lloramos y le decimos Dios por favor ayúdame ten misericordia de mí y que es lo que hace Dios te manda a la voladora te lleva un anexo y luego le dices Dios pero por qué y que te va a decir canijo y tú me lo pediste acuérdate cuando estabas allá en la esquina con un puño en lo que era en la mano que estaba llorando porque no podía llegar a tu casa y que me dijiste ayúdame y alguien de aquí va a decir es que yo no dije nada bueno tu mamá le pidió a Dios es que yo no le pedí a Dios jamás que me ayudaran bueno tu mamá sí ¿sabes cuál es el problema de Dios? que una vez me dijo me pusieron en un video Dios no tiene ningún problema yo sé pero el problema de Dios es que Dios no te va a dar la ayuda que tú quieras te va a dar la ayuda ¿qué? a abuelada y si Dios te tiene en este lugar es porque sabe que tú necesitas estar en este lugar ¿por qué? no lo sé ya no le vas a preguntar a Dios ¿por qué? ahora le vas a preguntar a Dios ¿para qué? Dios ¿para qué quieres que yo esté aquí? ¿qué quieres que yo aprenda? ¿cuál es el objetivo y el plan que tienes para mi vida? dímelo porque yo estoy bien tonto y se me va la onda ahora recuérdame y dime todos mis días ¿por qué estoy aquí? y es cuando este rollo cobra sentido cuando cobra sentido esto es cuando dejas de contender cuando ya te pones en paz con la vida con tu pasado con tus traumas con tus complejos con tus resentimientos y aceptas tu realidad el problema es que no queremos perdonar pues no queremos perdonar a nuestros padres tenemos un resentimiento hacia nuestra mamá hacia nuestro papá hacia la vida hacia Dios y hacia todo el mundo pero si queremos que Dios tenga misericordia de nosotros pero nosotros no queremos tener misericordia de las demás personas si quiero que Dios me perdone y que me cambie mi vida pero yo no quiero tener misericordia ni quiero perdonar a nadie aparte es muy necesario soltar porque ahorita venimos cargando no cargas venimos cargando como el pipila venimos cargando una piedra que por mucho tiempo hemos cargado y el día de hoy ya no podemos vivir con ella porque evidentemente las cosas no han salido como nosotros pensamos pero el perdón es un sentimiento o es una decisión ¿quién me ayuda? ¿qué es el perdón? ¿una decisión? ¿una decisión? no, me va a oler la panza pero no, no aléjamelo de aquí no te vas a levantar en la mañana diciendo no, ahorita me compré una en el camino para y no me pasa nada no te vas a levantar en la mañana diciendo oh, quiero perdonar a esa persona que me lastimó tanto jamás es decido perdonar a esa persona porque si yo perdono el mayor beneficiado voy a ser yo de hecho los cristianos manejan mucho el concepto de la gracia yo antes escuchaba que los hermanos decían la gracia la gracia la gracia de Dios bueno ¿qué es la gracia de Dios? y ellos dicen que ¿cómo es posible que Dios estando en el cielo dio a su hijo en Ingenito llamado Jesucristo para perdonar a personas que no pidieron el perdón y que no merecían el perdón el significado de la gracia también es aplicable entre los humanos el significado de la gracia quiere decir perdón no merecido cuando tú perdonas a alguien no porque merezca el perdón sino porque llegas a la conclusión que el que va a llegar a libertad eres tú eso es la gracia nosotros queremos que Dios tenga misericordia de nosotros ustedes tienen que tener misericordia de su familia yo sé que ustedes van a decir ¿y a mí de qué me va a perdonar? ese es el pedo de ellos porque tú decías a mí si yo le he dado lo mejor yo le he dado toda mi vida yo le di todo yo sé pero ese pedo es de ellos con ustedes ellos tienen que perdonar a sus padres por todo lo malo que hicieron por todos los errores las fallas conscientes o inconscientes porque yo no soy nadie para juzgarlo ni ustedes ni a ellos y yo viví mucho tiempo de esa manera yo mucho tiempo digo en mi video no yo tardé 22 años en ir a la tumba de mi padre mi papá murió hace aproximadamente 22 años cuando yo tenía 19, 20 años tengo 42 yo sé que me veo joven y guapo pero ya estoy viejo mi papá tenía tenía 41 años y se le reventó una vena de esófago se ahoga con el vómito mi papá era adicto a la cocaína y alcohólico empernido mi papá aventaba sangre por todos lados por la nariz por la cola por la boca vomitaba por todos lados entonces se ahoga con el vómito cae en un paro cardíaco y mi papá murió y yo mucho tiempo estuve extremadamente resentido con él porque mi papá para mí era una persona egoísta yo decía ¿por qué nunca te cuidaste? ¿por qué nunca te preocupaste? que el día de mañana tú ibas a tener nietos ¿por qué nunca pensaste en mi mamá? ¿por qué nunca pensaste en que mi hermana iba a cumplir 15 años y mi papá se murió como 4 o 5 meses antes de los 15 años de mi hermana y los 15 años fueron un velor igual de una fiesta? o sea ¿por qué fuiste tan egoísta? ¿por qué no más pensaste en ti? y llegó el momento loco en el cual me hacía más daño a mí el resentimiento y el coraje que tenía hacia él que el daño que le causaba a él porque él ya estaba muerto y llegó un momento en el cual tuve que ponerme a cuentas y me dolió un montón y yo lo digo yo fui a buscar la tumba de mi padre y no la encontraba y llego a la tumba y porque me ayudó el señor que se encarga de cuidar el panteón y saca una hoja bien grande y estaba una tumba de una señora una tumba de un señor pues esta debe de ser dijo todos estaban bien bonitas alrededor en la tumba de mi papá más de 20 años sin que nadie vaya a verlo ni mi mamá ni mi mamá fue ni mi mamá ha ido ni mi hermanas han ido ni mis sobrinos han ido más que yo y mis hijos hemos ido y recuerdo que yo fui por la primera vez loco y sentí un montón de miedo cuando la estaba buscando porque me daba miedo enfrentarme a él porque tenía un chorro de coraje y un chorro de odio y llegó un momento en el cual la descubrí y la persona se fue y me sentí ahí y empecé a contenderlo ¿por qué es tan pasado de lanza? ¿por qué nunca nos quisiste? ¿por qué nunca sentiste amor hacia nosotros? ¿por qué no me bajabas de pendejo? ¿por qué nunca me dijiste te amo? ¿por qué yo no me acuerdo loco un te amo de mi papá? ¿por qué nunca me diste validación? ¿por qué nunca me dijiste que yo era importante? ¿por qué siempre me trataste de esa manera? ¿por qué nos corrías de la casa? ¿por qué preferiste tu alcoholismo que estar con nosotros? y llegó un momento en el cual tuve que poner más cuentas con mi padre loco porque me estaba dañando más el resentimiento que yo sentía porque él ni vivo está allá y encontré la libertad yo no sé yo no sé qué es lo que hay en tu corazón pero de que tienes que perdonar y tienes que soltar el daño el recuerdo resentimiento las personas que te lastimaron lo tienes que hacer y sabes que lo más incongruente que me estaba llevando entre las patas a mi esposa y a mis hijos a mi familia y ellos no estaban es más cuando mi papá murió ninguno de ellos estaban o sea ni conocía la que ahora es mi esposa ni mis hijos habían nacido y qué incongruencia de la vida que lo que me dañó a mí terminó repercutiendo en personas que no están que no estaban todavía y es lo que pasa contigo un resentimiento un no y una traición el diodio está repercutiendo en personas que ni ni te conocían cuando tú viviste eso en gente que amas ¿por qué? porque no quiero soltar porque es mi dolor porque me pongo una máscara porque me pongo la máscara del resentimiento la máscara del odio la máscara de no se metan conmigo y yo soy así la fiera molacha el enojado como la canción o la del payaso me pongo un payaso con careta de alegría nada más o la careta del enojado la careta de la fiera molacha pero por dentro somos personas partidas locos que ocupamos amor que ocupamos validación por dentro somos personas que estamos esperando que nos digan yo creo en ti porque cuando yo recaí loco ni yo creía en mí y yo necesitaba que alguien me dijera ¿sabes qué? te creo lo vas a lograr lo tienes que lograr eso es lo que somos nada más carente de amor carente de atención carente de un abrazo obsesionado ¿no? por algo que ya no va a ocurrir cauterizados por un recuerdo de hace cuanto y no quiero soltar porque si suelto muestro mi verdadera vulnerabilidad y no me quiero sentir vulnerable ante nadie pero loco ya ya güey llega un momento en el cual tienes que soltar y tienes que encontrar la libertad te va a doler no va a ser agradable te va a frustrar va a sacar va a sacar verdaderamente lo que tú eres verdaderamente tu esencia pero es lo que hay y con lo que tienes tienes que sacar lo mejor y vas a encontrar la libertad que tanto estás anhelando y ¿quién no quiere ser libre de los que estamos aquí? queremos la libertad queremos vivir en paz porque el día de hoy güey sueñas a tus hijos te puedo asegurar que aquí los sueñas y cierra los ojos y no manches güey sientes que estás en tu casa tu televisión tus almohadas el olor de tu casa tus comidas tu tele loco todo eso ya está el problema es que no le dábamos el valor el problema es que como yo siento que la vida me debe pues paso por encima de todo mundo pero el día de hoy me pongo a cuentas con la vida me pongo a cuentas con mi pasado y me hago responsable de ahora en adelante loco de mi vida por primera vez ya güey el momento de esa hora tiene que ser mal la conferencia ¿verdad? sí el momento de esa hora ¿y sabes por qué le puse el momento de esa hora? el momento de esa hora no la hora de la hora porque luego abuela por el cartel de santa luego le puse el momento de esa hora el momento de esa hora güey no a la hora de la hora no a decir ya que salga voy a cambiar ya que salga voy a la iglesia ya que salga le voy a echar ganas ya que salga voy a perdonar no güey porque a la hora de la hora no le atora güey el momento es hoy aquí aunque nadie te aplauda aunque nadie te felicite aunque nadie se dé cuenta del esfuerzo que tú estás haciendo tienes que dar lo mejor no por convencer a ellos sino por convencer a esa parte interna a esa parte subconsciente que toda la vida me he dicho que soy un fracasado y que jamás voy a poder para callar esas bocas internas que toda la vida me han saboteado porque para mí como chantajista y como manipulador es muy fácil convencerte a ti pero convencerme a mí abuelada ahí es donde no puedo porque me he limitado en convencer a mi familia que ha sido bien fácil a la vieja loca a mi mamá pero convencerme a mí eso es lo que me ha costado y cómo lo voy a hacer levantando recursos y adquiriendo herramientas no solamente el que eres poder y a veces pensamos y creemos voy a estar internado todo va a cambiar por arte de magia es que estoy en Sinaloa ¿verdad? tu taco güey no va a cambiar nada por arte de magia tanto le metes tanto le sacas estás aquí a peso es que somos bien groseros allá a peso de como sea así te va a ir estás aquí echándole ganas valorando levantando recursos adquiriendo herramientas preparándote para el día de mañana para lo que venga la vas a hacer porque tienes que invertir pero para que yo pueda invertir tengo que ponerme a cuentas con mi pasado y perdonar a mi familia a mi vida a lo que sea de atrás para que no para dejar de sentir el sentido de deuda una persona que tiene el sentido de deuda de la vida de Dios pues jamás le va a echar ganas ¿por qué? porque vas a estar esperando que te den pues siéntate mi compa porque la vida no te va a dar nada la vida no es buena la vida no es mala la vida solamente es a veces pensamos y decimos es que si me ha ido mal me va a ir bien no es cierto la vida te va a ir a como le eches ganas y a como te esfuerces y tantos cambios que hagas así haya sufrido toda la vida si sigues siendo la misma persona vamos a tener los mismos resultados entonces es momento de despertar es momento de sacar nuestra mejor versión y mucha gente no sabe no o mucha gente si sabe pero yo recaí siendo director de un centro de rehabilitación con casi 13 años limpio me sabía el programa según yo no me lo aplicaba pero conocía el programa vaya y recaigo y hace 5 años estuve en la silla de enfrente fui el trofeo loco fui el director que recayó fui el asmerreir de todo mochis la gente hizo stickers míos la gente se burlaba de mí me miraban como un tonto me decían el cacayaco me decían el padrino tronado todo mundo se burlaba y para mí fue bien duro levantarme loco yo me quería ir de hecho me escondieron la visa me escondieron el pasaporte porque yo quería arrancar para Estados Unidos porque yo no quería enfrentar mi realidad porque yo estaba acostumbrado toda la vida escapar de mi realidad y darme cuenta que todo me estaba cayendo encima era bien doloroso era impersensible era intolerante al dolor en cuanto me sentía mal andaba para abajo pum para arriba andaba para arriba o clona para abajo siempre voy buscando soluciones rápidas y me di cuenta que no me di cuenta que salí y que perdí todo o me levantaba o me tiraba al piso a llorar y yo me cansé de ser un mediocre me tuve que levantar batallando levantando recursos levantando herramientas escuchando audiolibros vitaminándome corriendo y mi vida cambió yo nunca imaginé que Dios tenía preparado esto para mí yo empiezo a subir contenido nomás por subir porque un amigo me dijo Moe sube contenido está chilo lo que haces y un video se hizo viril un video se hizo viral y este pedo despegó y cuando menos pensé andaba dando conferencias en todo México y cuando menos me di cuenta encontré mi propósito de vida el problema de muchos de nosotros lo que es que no hemos encontrado ni para qué somos buenos y una persona que no encuentra su propósito de vida difícilmente va a poder vivir en plenitud porque yo no creo en la felicidad al 100% yo creo en la plenitud que la mayoría de los departamentos de mi vida esté lo más estable posible y a lo mejor tu vieja te manda a la fregada pero tienes bueno tu estima tienes buena relación con un poder superior tienes conocimiento y eso te va a sostener o puede pasar muchas cosas en tu vida o pierdes un trabajo pero tienes relaciones tienes esto lo otro te va a sostener entonces llega el momento loco en el cual tuve que despertar pero para que tú puedas encontrar tu propósito de vida ocupas andar bien difícilmente una persona que está en estado de intoxicación va a encontrar su propósito de vida y yo sé que me vas a decir si can yo sé que me vas a decir cartel de santa si wey pero eso es uno es uno en un millón y aparte ni rapeas wey tú digas no es que yo rapeo bueno si rapeas rapeas bien feo no es cierto no wey o sea aquí sí entonces no es eso wey lo que pasa es que que difícilmente vamos a poder tener éxito haciendo cosas que comprobado hemos fracasado o sea difícilmente ok y la vida cambió la vida dio un rumbo bien diferente bien marcado en mi vida loco y yo lo digo siempre o sea lo que yo pensé que para mí era lo peor porque yo recuerdo cuando estaba internado yo pensaba que era lo peor que me ha pasado en la vida si no manches recaí 37 años casi con 13 para cuando vuelva a cumplir 13 voy a tener 50 voy a estar como dice la Wendy viejo ya dice viejo peludo y pensativo me cayó la maldición del perro flaco decía ya y y yo no sabía que Dios tenía destinado esto para mí en 3 4 años empezó a cambiar mi vida bien drásticamente y lo mismo Dios tiene planes para ti en 2 3 años va a haber un cambio en tu vida tan drástico que todo lo que viviste en este lugar va a quedar como un sueño nada más como algo que te va a recordar hasta donde puedes llegar y cual es lo bajo que puedes caer por eso no mires esto loco como lo peor que te ha pasado al contrario es una oportunidad que me está dando Dios para poder volver a levantarme esta es la oportunidad perfecta loco que Dios te da para que despegues y es la oportunidad que le da a ustedes familia para que modifiquen su forma de amar porque yo no vengo a juzgar el amor que ustedes tienen pero de que se tienen que hacer variantes tiene que haber variantes de que algo se tiene que modificar mucho poco yo no soy nadie para decirlo los psicólogos lo conocen más a ustedes y ya conocen la patología de ustedes pero de que algo se tiene que modificar se tiene que modificar y aprovechen que su familiar que su ser querido ya no está con ustedes ahorita para que ustedes se fortalezcan para que ustedes conozcan para que ustedes vayan planeando como le van a hablar hagan simulaciones el día de mañana él te va a hablar como él sabe que le funciona si no le funciona va a modificar la forma de actuar con ustedes pero si le funciona olvídate que lo vaya a cambiar para que para que voy a dejar de hacer algo que me ha funcionado toda la vida en el cual no vivo pero pues es como la forma que yo conozco de vivir para que la voy a modificar si no tengo necesidad acuérdate que los seres humanos evolucionamos y cambiamos cuando somos sacados de nuestra zona de confort difícilmente alguien va a evolucionar y va a cambiar mientras esté en el lugar o en el entorno o en la situación que estaba anteriormente no va a pasar entonces yo creo que ya han batallado mucho ya han sufrido mucho llega un momento en el cual tiene que haber un despertar esposas si quien da una oportunidad den una oportunidad se vale no pero si no funciona retírense por su bien independientemente de que tu tu suera te diga ¿por qué lo vas a abandonar? porque no sirve oiga ni modo lo siento mucho pero den una oportunidad si den una dos si quiere tres pues ni modo cuatro de pendeja a ver si un video así que decía eso y si recae una vez llévalo y si recae dos veces pues también todos podemos caer ¿no? y si recae tres veces pues tú sabes y si recae cuatro veces de pendeja sigues ahí le digo ábrete que le vaya bien y vive tu vida ni modo ahora te lo transporto a tu hija imagínate que tu hija tuviera un vato que fuera igual que yo o que tú no te lo pongo ejemplo que fuera igual que tú y que tu hija tuviera un vato que fuera igual que tú que le dijeras déjalo desde cuándo no lo necesitas vente a la casa mendigo vato bueno para nada es más no le pidas nada yo te voy a dar porque eres mi hija te amo es lo mismo que dicen tus suegros es lo mismo nada más que pues no me gusta ¿no? pero transportalo nada más a tus suegros nada más y a veces nos resentimos porque nos internan ahora si tú tuvieras un hijo que anduviera en peligro que anduviera arriesgando su vida que anduviera en la calle y tú ya hubieras hablado con él de muchas maneras y no hiciera caso lo internabas a huevo breves también es lo mismo que hicieron con nosotros o sea aquí ya no busquen que fue primero si el huevo la gallina no busquen si fue culpa de mi mamá de ustedes de Dios de la vida el problema ya está pierden tiempo a veces llega aquí la mamá es que el Juanito lo invició ya es intrascendente ese pedo ya el problema ya está no te enfocas sin investigar quien fue enfócate en buscar una solución eso es lo que tienes que enfocarte ay que me la va a pagar que te va a pagar ya ya enfócate en cambiar tú para que para que lees la educación que él necesite esperando que Dios haga el milagro pero Dios quiere hacer el milagro el que no quiere es uno pero que no queden ustedes como familia y que ustedes digan vamos a dar lo mejor o sea ¿le vale? ¿preguntas padrino? me gustaría que me hicieran preguntas dudas que a lo mejor ustedes pueden sentir que viene con cierta predisposición porque son encargados pero si gustan una pregunta tiempo duración producción de químicos no sé los escucho ¿seguras? ¿seguras? ajá para calor sí si mira si su sustancia de impacto es el es el alcohol está súper contraindicadísimo si su sustancia de impacto es esta o es otra pues ay es que usted la pone entre el espalda y la pared también pero no debería haber un entorno propicio cuando yo salí del internado mi esposa toma porque ella no es alcohólica ella no tiene problema de alcohol pero dejó de tomar un año y medio después de que yo salí dejó de tomar como un año y medio casi dos años ya ahorita si va a un restaurante se toma una bebida pues ella puede yo no puedo y ya pero por cierto tiempo hizo cambios para que en mi hogar hubiera un entorno adecuado para que la recuperación sea posible ahora usted voy a usted ¿qué pasa con la sustancia? la sustancia tiene dos vertientes familiar una vertiente física una vertiente neurológica la física es la que me produce tolerancia que la tolerancia cada vez ocupo más sustancia para sentir el mismo efecto por eso al principio te emborrachas con una cerveza luego tres luego cuatro luego cinco y luego tomas toda la noche pero no nada más es la dependencia física sino también está la neurológica nuestra mente produce químicos dopamina serotonina oxitocina mucho tipo de químicos al mi cuerpo detectar que hay un factor externo que me produce un efecto que se asemeja a lo que me produce la dopamina deja de producirla es por eso que cuando nosotros queremos dejar de consumir hay una dependencia física y neurológicamente mi cuerpo mi mente me la pide no porque la mente sea mala sino porque la mente detectó que de esa forma segrega químicos en dosis industriales es por eso que ustedes dicen pero por qué tomas por qué caes porque hay una dependencia ahora dicen los que saben dicen los neurólogos y todo ese rollo que una desintoxicación física inicia después de los tres meses pero neurológicamente empieza a haber una producción empieza a haber después de los cinco meses como que la máquina dice ya no hay nada pues tengo que producirla yo es por eso que si ahorita ven a su familiar a los dos tres meses todavía lo ven medio para abajo medio se está durmiendo todo ese rollo es normal porque neurológicamente no hay una producción adecuada para que la persona esté estable ¿cómo tiempo tiene usted aquí? dos meses ¿sí? ¿usted? ya se ven un poquito más despiertos ¿no? o sea y cada vez van a estar más ¿por qué? porque ya empieza a haber una producción entonces no se desespera en familia y a veces la familia el error que comete la familia es que lo mide en las cámaras tiene cuatro meses ya lo ve bien ponchadito dicen no pues ya está listo sí físicamente pero neurológicamente salen todos depresivos andan todos inestables todos celotipios todavía neurológicamente no están bien ¿y qué es lo que hace? ¿qué va a volver a hacer? pues lo que neurológicamente le está pidiendo una vez más volver a consumir entonces es muy importante familia que ustedes conozcan cómo trabaja la enfermedad que es manipulación que es chantaje y todo ese rollo ¿qué dijo mi compad? yo también no te entendí si no le contesto que si le ha dado una respuesta el resultado usted le ha dado ¿y el resultado? pero vale la pregunta ¿qué sabe? pues esa es la pregunta que le está dando ¿por qué recaí otra vez? ah ¿por qué recaí? oh perdón 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 pues por lo que recae la mayoría de la gente cuando no tiene nadie vuelve a tener dinero poder o sea porque yo pensé que yo pensé que por tener ya 12 años limpio 13 años limpio ya había tenido la capacidad de poder tomar cerveza con éxito hay algo que se llama el efecto vela si tú tienes una vela y esa vela la dejas prendida toda la noche y la apagas y la guardas en el ropero por 15 20 años cuando bajes la vela ¿cómo va a estar? ¿nuevecito cómo la dejaste? es lo mismo que pasa con el adicto cuando deja de consumir y quiere consumir yo dije voy a consumir trae un chorro de problemas no hay pets mi familia va a tardar mucho tiempo en darse cuenta y para volver a estar mal como estaba antes de recaer va a pasar muchísimo tiempo y no güey o sea recaí se me hizo fácil consumir alcohol a la semana ya andaba consumiendo cristal por la nariz y en bien poquito tiempo ya andaba otra vez psicótico me golpeaba yo nunca fui violento con mi familia yo era violento conmigo mismo yo nunca llegué a mi casa y la golpeé a mi roca y pa no yo me golpeaba yo solo yo me golpeaba ahora yo sé que muchos de ustedes no creen en esto pero si tú me preguntaras por qué recaí y le dije ayer a un padrino y dijo no, 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 no yo sé a lo mejor pero yo para mí era necesario encontrarnos y atar ese cabo mental yo de acuerdo a las constelaciones familiares yo descubrí que yo recaí porque había una lealtad inconsciente hacia mi papá porque mi papá se murió siendo un alcohólico de 41 años nunca encontró la libertad y yo sentía inconscientemente que tampoco tenía el derecho de vivir en libertad como una parte muy importante de mi vida mi padre se murió siendo un alcohólico nunca vivió limpio yo sentía inconscientemente que yo no tenía el derecho de vivir en libertad yo creo mucho en las constelaciones familiar de la psicomagia de Jodorowsky las constelaciones familiar y todo ese rollo más que nada que habla de la lealtad es inconscientes que en la Biblia le llaman maldiciones generacionales es lo mismo es lo mismo entonces yo descubrí que recaí por ello me dijo un padrino y él se burló me dijo no, no, no recaíste porque quisiste sí padrino pero para mí es necesario encontrar una respuesta a mis preguntas si tú no me crees es tu problema pero yo quiero encontrar una respuesta a mis preguntas entonces en el momento en que yo me fui a poner a cuentas con mi papá porque yo cuando recaigo pasa el tiempo y dije wey tengo que descubrir que es lo que me saboteó o sea ¿por qué? entonces para mí era muy importante cerrar ir a ver a mi padre porque me estaba saboteando para mí era muy importante ahora si tú eres ha recaído ok el por qué yo no lo sé pero tú tienes que descubrirlo o sea la adicción solamente es el síntoma pues nada más ¿me explico? y te voy a poner un ejemplo si una persona ya voy a terminar y no se me desesperen si una persona tiene cáncer de hígado está toda amarilla toda diaforética los ojos los tiene todos amarillos vomita sangre esa persona no sabe que tiene cáncer pero tiene todos los síntomas se puede morir tiene los síntomas no pues casi ya anda en las últimas muy probablemente se va a morir ya vomita sangre avienta sangre por todos lados se va a morir pero no sabe de dónde radica su enfermedad entonces muchos de nosotros no sabemos en dónde radica nuestra enfermedad y a qué le echamos la culpa a la sustancia por qué soy así porque me drogo no güey hay algo más de trasfondo o sea la droga como que es la punta del iceberg nada más pero hay algo más de fondo o sea si tú el día de hoy sales de este lugar a los ocho meses hay una desintoxicación física hay una producción neurológica estuviste en terapia por ocho meses escuchando participabas subías a tribuna decías es que yo no debo de consumir y aún después de eso el día de mañana vuelves a consumir güey no son las drogas o sea no es la droga hay algo más de fondo ¿dónde lo vas a descubrir? pues con los psicólogos vas a empezar a rascarle vas a empezar a rascarle vas a empezar a hablar hasta que llegues a la raíz de tus males entonces güey pues hay que volver a empezar y hay que descubrir y todos los días dice la Biblia que es una nueva oportunidad y a mí no me importa si tienes cinco anexos esas anexos ocho anexos yo sé que lo puedes lograr si tú quieres o sea lo puedes lograr si dice la Biblia que todos los días la misericordia de Dios son diferentes que no sea cada anexo que llegamos obvio no es una justificación para estar recayendo porque el tiempo pasa porque la vida se va porque los hijos crecen pero si ya estás aquí bro vive tu vive tu proceso salí vale preguntas mándeme ajá ahí le va ok ya me di cuenta que le tiró un pedradón ya me di cuenta ok hay muchas cosas a mí siempre me gusta hay cosas que me gustan hay cosas que me convienen hay muchas cosas que me gustan a mí me gusta el casino me gusta la sustancia me gustan muchas cosas pero no me convienen hay amistades que para mí eran amistades bien chidas porque cuando mi mamá me decía él es malo yo decía pues ni tan malo porque si mi mamá me corre de la casa ahí duerme en el sillón si no me dan comida ahí me dan comida si los cholos me quieren clavar ellos me brincan a paro no son tan malos entonces para usted sí pero para mí no eran tan malos porque eran mis compas mis carnales me brincaban a paro y a la hora de Free Papas eran mi gente si el problema loco es que ya no te conviene porque ellos tienen otro estilo de vida porque ellos están en otra sinergia entonces no quiere decir que tú vas a ser mejor que ellos no quiere decir que los vas a despreciar pero tienes que buscarte otro tipo de amistades gente que no consuma gente que tenga otro estilo de vida oye yo cuando cuando me empezaron a internar pues es mayormente lo que yo no he estado sin consumir he estado sin consumir pero el viejo el papi el crucito José Son Chito Corro ahí están todavía wey y no han salido de ahí y si yo estuviera ahí loco yo estuviera ahí vivía o sea vivía igual que ellos y no es que sean malos pero es que es lo que te pueden dar entonces ¿qué es lo que vas a hacer? pues haz lo que te convenga ¿y con quién te conviene estar bien? pues con tu mamá con tu pareja contigo mismo o sea wey tienes que romper que digan de ti lo que digan que esto que pinche joto y que wey está bien está bien pero wey yo no quiero volver a estar internado loco no quiero perder a mi familia no quiero perder la confianza y no los vas a dejar porque sean malísimos no los vas a dejar porque ya no te conviene y hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer porque ya no son de conveniencia para nosotros ok ok ya le llego el pedradone ajá 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 Pues sí, sí, pero acuérdense, hay cosas que me gustan, hay cosas que me convienen. ¿Qué vamos a hacer? Lo que nos convenga. Y no hablo nada más de cuestiones económicas, hablo de cuestión de conveniencia de mis relaciones interpersonales, de mi presente, de mi futuro, de todo, no en todos los aspectos. Porque a la hora de frir papas, el que terminas perdiendo, pues eres tú. Y, güey, vas a llegar y te van a ofrecer y te van a decir, fúmale, que jálale, que esto. Pero el pendejo que interna siempre fui yo. Y ellos siguen bloqueando. Y caía y a mí me internaban. Y caía y a mí me internaban. Güey, pues ya, güey, ya, ahí estuvo. ¿Una pregunta más? Juan dijo. ¿Qué te conviene más? Es que, güey, la vida así es. O sea, yo también convivía en un mercado donde todos le ponían la coca, todos tomaban las elites. Pero ahí estaba mi mamá. O sea, la familia nomás es una red de apoyo, pero el que va a decidir si consume o no consume eres tú. Y yo sé que tienes un entorno difícil, no te estoy juzgando, ¿eh? Yo sé que es un entorno difícil, porque uno sale queriendo parar de consumir y llegas a un lugar donde hay, loco, es difícil. Pero en ninguna parte de aquí yo he visto que diría que va a ser fácil. Es duro. La vida es dura, güey. La vida te golpea. La vida te pasa por situaciones extremadamente difíciles. Y la vida así es. Y tienes que sacarlo mejor. Por eso, yo decía ahorita, no intentes convencer a tu familia, intenta convencerte a ti. O sea, yo llegar al convencimiento de que por más mal que me sienta, por más problemas que tenga, el hecho de consumir no va a solucionar nada. Al contrario, todo lo va a empeorar. O sea, en cuanto vuelvas a consumir, inmediatamente tu mente te va a empezar a acusar y te va a decir que eres un tonto. Por no decirlo así de fácil. Así de bonito. Y ya no vas a poder parar. Entonces, pues Dios te bendiga, bro. Dios te bendiga y bien fuerte. Y aprovecha cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana que estés en este lugar para que salgas bien fortalecido. Y si no llegas al entorno, un entorno adecuado, pues tú tengas la fortaleza de decir, no puedo, no puedo. ¿Me explico? O sea, vuelvo a lo mismo. A veces no podemos ser ese títere, güey. Ay, es que todos drogan, yo me drogo. Es que todos esto, yo esto. Pero, loco, no puedo ser movido por las circunstancias, no puedo ser movido por mi pasado, no puedo ser movido por la codependencia. Tengo que yo hacerme responsable de mi vida. ¿Y por qué no vas a consumir? Porque no te conviene. No, es que ellos consumen y bueno, está bien, ellos pueden o no pueden, bueno, no me importa. Pero yo no puedo. Y es un convencimiento propio. Dios te bendiga, loco. Pero, ahí te va. Si otros han podido, yo no veo por qué tú no puedas. Si personas que han estado en entornos todavía peores que ellos, han podido salir adelante, yo estoy seguro que tú puedes. ¿O no puedes? ¿Qué es lo que puedes hacer? Levanta herramientas para que te puedas formar un carácter. O sea, somos faltos de carácter, no tenemos recursos y ante la situación no sabemos cómo actuar. Pero si tú empiezas a levantar herramientas, empiezas a adquirir información, empiezas a adquirir información que el día de hoy no está aquí y esta información, cuando llega a mi mente, va a darme las herramientas para poder actuar ante determinada situación. ¿Por qué las personas que sufren una excepción amorosa, por qué inmediatamente se van a tomar? Porque es la única alternativa y el único camino que conocen para esa situación. Pero si tú empiezas a formar otros caminos, ejercicio, es un camino de la... Andas para abajo, andas emocionalmente mal. Tú conoces un camino, la sustancia porque segrega químicos, esperando una recompensa. Nadie consumimos porque pensamos que nos va a ir mal, todos consumimos porque esperamos una recompensa. Pero si tú haces un camino hacia un grupo, haces un camino al ejercicio, vitaminas, una iglesia, se te va a abrir una bandeja de posibilidades de cómo poder actuar ante una situación que tú sabes que va a llegar. Porque si tú eres depresivo, en algún momento te vas a sentir depresivo. Entonces tienes que tener más alternativas y no nada más tener un solo camino. ¿Qué es lo que te hace? Bueno, formarte un carácter. Oye, no tienes por qué suicidarte. O sea, tienes que vivir. Mucha gente le dice, ¿Quiere vivir? Tú tienes la oportunidad de vivir. Ahí está, aprovechala al máximo, el tiempo que Dios te preste de vida y empieza a levantar recursos. Si vas a poder. La última pregunta. A ver, ¿quién de los dos? Véngase, véngase. Véngase. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Yo, y ya estoy referido a la actividad, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque no es que salí en la casa porque tomaban muchos cigarros. Pero no es que es algo que escondieron el dolor, mucho perfume. ¿Verdad? ¿Cómo puedo hacer cuando llegara a voltear a pasar eso? Como, no puedo denunciar porque te volverá a mi creyente. ¿Cómo puedo evitar eso? Pues el problema es que relacionas el cigarro con ello, pues. Pero. Para empezar, pues. ¿Te has casado? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es sencillo. El casado, casa. ¿Te has asistido? Ya te dijeron. Puente. Puente. ¡Eh! Siguiente pregunta. A ver, acá y la señora y ya cerramos. ¿Cuál es la medicina del alma? ¿Mande? La medicina del alma. La medicina del alma. Yo creo, es que yo tengo mucha influencia cristiana, güey. Yo creo que dentro de nuestro corazón no hay un container que solamente es exclusivo para Dios. Y no te estoy hablando de una religión. Te estoy hablando de ese poder superior. Y yo siempre termino mis juntas igual, ¿no? Ese poder superior, esa fuerza que se mueve de una forma diferente que yo creo que se manifestó en nombre de Jesucristo. Entonces, tenemos que guardar como esa parte espiritual, Como, como... Ese container tiene que estar lleno siempre de ello. Y no estoy hablando de religión, ¿eh? Pero siempre tenemos que intentar estar en contacto con Dios sabiendo que somos faltos, sabiendo que mis mejores obras son como trapo de inmundicia. O sea, pero sí, o sea, de vez en cuando o de vez en diario intentar comunicarte con Dios. O sea, tener como esa comunicación. Esta es mi medicina. ¿Sí? Y no soy religioso en absoluto. Entonces, tienes que descubrir. Salí, vale. Señora. Gracias. Bueno, ya me he dedicado a contestar. Este, mi pregunta es sobre... Ahorita mencionaste lo de constelaciones. Este, ¿puede ser un refuerzo o un soporte que cada saliera en un programa o hacer un trabajo? A mí me sirvió. Es que hay mucho, ¿no? Está la programación neolingüística. De hecho, gran parte de... Cuando yo motivo a los plebes y les digo a ustedes, pueden, lo tienen que lograr, es pura PNL. O sea, la PNL es pasar a las personas de love alone. Es activar a las personas. Entonces, cuando hablo de esa manera, es PNL, es tipo coaching y todo ese rollo. Pero, pues, hay muchas alternativas, ¿no? Yo, a mi vida llegaron las constelaciones familiares. No sé ni por qué llegaron, pero a mí me ayudaron mucho por el subsanar mi pasado. Ahora, dentro de este lugar ya tienen su cronograma de actividades. El día de mañana que ustedes salgan, ustedes pueden buscar, ¿no? PNL, coaching, el programa, lo que ustedes puedan y piensen que les puede reforzar. Pero, pues, a mí me ayudó mucho. Hay mucha literatura, está Tony Robbins. O sea, hay mucha literatura de personas que manejan la PNL, el coaching, las constelaciones, Jodorowsky. Pero, a mí me ayudó mucho. ¿Puede ser un soporte más? Puede ser un soporte más, puede ser un soporte. Pero el día de mañana ya que salgan, lo pueden. O ustedes también, o sea, ustedes también descubran, no, ahí te va. Ya para terminar, de que estoy terminando. Pero mi esposa decía, es que yo siempre, mi esposa siempre estaba enferma, siempre. Las anginas, el pecho, todo le dolía, todo tenía. Y por las constelaciones familiares, por las constelaciones, ella descubrió que ella tenía una lealtad inconsciente hacia un hermano que se convulsiona. Entonces, su hermano, toda su vida, ha vivido convulsionándose, nunca ha vivido sano. Se la llevó a los hospitales y ella inconscientemente descubrió que había una lealtad y ella no se sentía que no tiene derecho a vivir sana. Y desde ahí, dejó, se le quitó la enfermiza pues mucho. Pero son como mis verdades, no, no quiere decir que mi verdad tiene que ser tu verdad y si no crees, yo respeto completamente. Pero es como mi necesidad de encontrar respuestas. Me explico, porque lo vuelvo a repetir, me pregunta, güey, ya tengo tres anexos, ¿por qué? Bueno, pues hay que buscar. O sea, hay que buscar, hay que escudriñar hasta que encontremos qué es lo que hay. Igual con ustedes. O sea, tienen que buscar porque tienen cierta problemática, tienen que descubrir por qué viven con una persona que es alcohólica, por qué ustedes aguantan, o sea, qué lealtad inconsciente tienen hacia quién, como la mujer que vive con un adicto y soporta golpes, maltrato, la corren y bla, 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 bla. Algo es, es como algo que humanamente alguien no tendría que aguantar porque en cuanto te dicen vete a la chingada, pues me voy, en cuanto te corre de tu casa, pues te vas y ya no vuelves con esa persona porque ella te corrió de su vida. Ahora, ¿por qué regresas? Codependencia, lealtad inconsciente, no lo sé, pero pues ustedes tienen que descubrir el porqué. ¿Sale y vale? Bueno, entonces, yo una vez le dije a Dios que si algún día me permitía hacer esto, yo les iba a terminar de la misma manera. ¿Ok? Y por último, vamos a acabar con un aplauso para ese ser que estuvo en la tierra por 33 años, que fue crucificado, humillado, lacerado, pero resucitó al tercer día y su nombre es Jesús. Un aplauso para Jesús, por favor. Espero no haber ofendido a nadie, hablo muy duro, a veces soy un poquito grosero, pero muy poquito, pero es mi forma de hablar, no es mi forma que yo he aprendido para poder interactuar con las personas. Y una vez le dije a un padrino, le digo, las malas palabras son un lujo. O sea, no lo vas a decir toda la plática, pero es un lujo nada más. Es como cuando vas a un restaurante, chilo bonito, caro, cada cierto tiempo va nada más, no va a ser diario. Bueno, las malas palabras en los compartimentos para mí son un lujo. Salud y vale, yo les pago, yo les bendiga, muchas gracias familia, sumérgeme. Yo sé que había gente importante, gente con conocimiento y pues, abuela para todos y muchas gracias. Con permiso. Gracias. Gracias.